Esto se llama y dice así Correcto.. ¿Puedo lltar de equipo cuando hablo a esta? ¿Puedo lltar el bottle? ¿En ti junto con gente? ¿Dónde está ese nioj? ¡Gracias! 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 Y con Dios. Y sigue entretenemos y sigue arrastrando las redes. Y donde esta tu con tu abuelito... ¡Gracias! 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 Y ODE SABA MI ABUELITO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza de la plaza! ¡Mesaya! Ahí para el pa y para el gran pa ¡Eso! ¡Felicidades! ¡A ellos con todo cariño! ¡Felicidades! Tendremos por allá algo en especial Señorita Quinceañera Chabelanes Algo más que tengamos por ahí programado Programado siga bailando Los invitamos a la raza, a la sociedad, a los padrinos Amigos, amistades, todo el mundo esta noche Vamos a bailar con este tema Que tenemos a continuación Para programarlo y por supuesto Para enviárselo a todos los chabelanes, que no quiero que se me retiren Por allá, verdad Que se escondan Se vayan con la novia, ok, porque no Vamos a enviarles algo bonito, algo alegre Para ellos con todo cariño Para que sigan bailando y se las sigan pasando super bien Después de lo que fue el protocolo Lo que fue regalos Felicidades Agradecimiento tan grande La padrina de regalos sorpresa Maestra de la coreografía Ok, por supuesto La padrina de copas de sidras Bueno, a los padrinos todos aquellos que pusieron un granito de arena Gracias a nombre del papá de la quinceañera Y por supuesto de ella y de su mamá Felicidades Ahí les va la música Esto se llama Y dice Así Sí 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 Ahí les va la música Y que sea Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba de Guapoquito! ¡Invitamos! ¡A la raza bailar esta noche! ¡A los del periódico! ¡A los del periódico! ¡Saludos para ellos! ¡Señamos! ¡Señamos! ¡Gracias! A los del periódico! ¡La Cochinatitela! ¡Gracias! ¡Alberto para ellos! ¡Gracias! A mi lado no lo ha dado, mi dinero me acostó Tuve lugar para verlo ha dado, por la bares para andar vacilando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, la música! ¡Adiós, la movilidad, la estamos trabajando con la gente de los Santos Té! ¡Adiós, la gente se ve por la mamá, llegó por nombre de Enanto Martí! Eso, a ver nomás, continuamos. Seguimos con los dades invitando a lo rato porque no recordas. En este año bailar y divertirse para pasar a cena de lo mejor. Y perdón, es amor, o no ni el aire. Y en todo el bebé, mi fecha, y me da una por llorar. Hoy es fría, seré esto, y te frías, y me haré, tío, cobarde. Si se hace tarde mis ojos te claman por verte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiéndolo a mi ser Que no se va a pasar mal de caer al aviso Piénsame a ti, pero a mí me pareces de un mundo vacío Y en el hastío perdiste el muero por volverte a mirar Si te vuelvo a ver, chiquita Piénsame tú, pero yo ya no viajero en ninguna parte Solo en pensar te la veo en las olas que vienen y van Las hollas frías en estos tristes días me han hecho a cobrar Si se hace tarde mis ojos te claman por verte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiéndolo a mi ser Que no se va a pasar mal de caer al aviso Piénsame a ti, pero a mí me pareces de un mundo vacío Y en el hastío perdiste el muero por volverte a mirar Ay, que todo mi gente bonita, seguimos en el siguiente tema musical La siguiente melodía que tenemos para compartir con ustedes Prefiérsela, claro, es para ustedes Para que lo hayan y lo disfruten A continuación tendremos este tema que se llama En Disney, más o menos de esta manera Avanzamos Y ahí te va a ingratar y sabiendo quién era yo A la comunidad No sabías que el amor es ciego Y se le gana, primo Sabiendo quién era yo Y de mí tú te enamoraste Yo cometí el error Tú sonar me equivocaste Sabiendo que era yo Ya sepaste ser mi amante Y ahora estás asustada Por la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Que ya se ha perdido en tu tiempo De mí quisiste alejar Y escogiste para tu momento Hoy te alejaste a mí Porque estoy comprometido La que sé que nada quiero Y la que se da dormido Con el trascuso de tiempo Y el amor es lindo Suspiro Sabiendo quién era yo Y de mí tú me enamoraste Yo no cometí el error Tu zona te equivoce Sangre no tiene daño Hacernas de ser mi amante Vamos a cambiar de estilo Vamos a enviarles algo Para que les apanteen Hablamos un guapaco sabroso Que se llama Y dice El perro ovejero Avanzamos Para que les apanteen Saquen polo a la terraza Esta noche estamos enviándoles Zapaneros Zapaneros Para que les apanteen A la cita vamos a poner en el pardo Esto se llama Bate 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 La señora la princesa Y su señor padre Los arbolazos Correa del pan Y su familia Mirando a su padre La noche vamos a poner en el pardo Mis amigos A noche a medales Queremos darnos en la pista Bailando Y fronando la noche Acompañando A la cita vamos a poner en el pardo Eres Bailando 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Si te sigo, nada importa, siento la vida, no importa, no te puedo, yo te voy a amar Por un solo beso, tuye y un minuto de cariño, te he abrazado la felicidad Si te sigo, nada importa, siento la vida, no te puedo, yo te voy a amar Por un solo beso, tuye y un minuto de cariño, te he abrazado la felicidad Para ir a tu casa, te puedo hacer, no sé si no me cruzas bien Que es lo que no entiendo, lo que me llevas a irte a ver Si eres una niña, que aún no compré los dieciséis Ah, cariño, un minuto de los dieciséis y andas de coqueta por ahí, miramos, aguas, aguas Ahí vemos otro tema que tenemos por ahí para vencer, sigan bailando Esta noche tenemos esta bendición musical para compartirla con ustedes, gracias Santiago Santiago Musical, les enviamos esto y dice... Así, compañero, avanzamos tämä la canción Se mejor que prophets yкие, dime, muchas cu���as No te quiero conocer hasta abajo Ya nos vamos a dar a tu casa, diez que nunca Ahí vemos Por pensar en que volverás conmigo Saberé que ahora ya tienes abrigo Y a ti se va muriendo mi alma Se va muriendo cada mirada El cielo de mi esperanza Porque la su vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no llego por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Un hueso y adentro se llenó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Y el que amareció ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que no supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más serio que jamás sé de ti Era una sólida y tú Y de acuerdo a ser Y de acuerdo a ser ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que no supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más serio que no va a ser de ti Pero eso no me deja de cumplir Y recuerdas de mí Vamos a preparar un poquito A Eva, lo padre, la quinceañera Que tenemos por ahí programado Para que sigan bailando Sigan divirtiéndose Por supuesto Es el placer tan grande Estar compartiendo esta bonita música Y para su hija Felicidades, señorita quinceañera Zaya A Eva, lo que felicidades Vámonos con este tema Que tenemos a continuación Se llama el quinceañera ¡Gracias! ¡Gracias! Saludad miante señor Para que les apartemos Un saludo Como se tarda Más allá A Saramayá Les apuntó A esa única princesa De la noche Y su día Que se de a ser Más allá Como la mejor ¡Suscríbete al canal! Una boquita, muy chiquitita y que se va a empezar Ayayayayayayay Dulce boquita beber Una boquita, muy chiquitita, dulce cojo de la miel Eres con ár en cigarros Eres con ár en barril Rápido, reta, rostaro La grabó de su pancarro que rí Eres con ár en cigarros Eres con ár en barril Rápido, reta, rostaro Te grabó de su pancarro que rí ¡Gol! ¡Gol! ¡Sala! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Sí, aquí es la gran presidencia de los dos! ¡Guayando, guayando! ¡Difreciéndose! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! Quiero comer el cigarro, voy a poner un barbie Quiero comer el cigarro, voy a poner un barbie Quiero comer el cigarro, voy a poner un barbie Eres pata de barril Rápido te vas con los carros Eres pata de barril Eres pata de cigarros Eres pata de barril Rápido te vas con los carros Eres pata de barril Y ahora como haciendo Papá de la quinceañera quiere seguir bailando Papá con el sol hasta que se cumpla El cuerpo en el sol Májito y gran Los bravos y los corces Uno de los brazos traigo Uno de los más felicitores de la computadora De los más pegadores Esto se llama Para que lo bailen el primito Ah claro, para la quinceañera también Y para los chumelantes Por allá Para que lo huevan el computador Son de la prueba Esto se llama Esto se llama ¡Eres pata de barril! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carta Y tres en la tarjeta Alcanzo aquí en el segundo Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser un testamento Lo que le rodean los ricos No llega ni al riesgo externo Va a traer una luz de cosa La sienta que va sola Los tienes donde llevar Nadie sumó la bola Hay que ver un corrido sola Por ahí estamos saltados de raza Vámonos mientras tanto con un guapaguito Para que siga bailando, siga guapagueando la raza Viene pingsa Viene pingsa Viene pingsa Viene pingsa Así lo vieron de raza Viene pingsa Viene pingsa Viene pingsa Ha sido bueno de raza ¡No lo bailamos, no lo bailamos! Y no lo más como los guapaguean, arranzan como los zapateros, los arrosos... ¿Cómo lo bailan, mi gente? ¿Cómo lo guardan? ¡Me permiso! ¡No lo bailan! ¡Disfrutando! ¡Con todo cariño! ¡Con todo cariño! ¡Con todo cariño con la quinceañera! ¡Los chambres, felicidades esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Los chridos! ¡Suscríbete! ¡Adiós, los chridos! ¡Un saludo! ¡Con todo cariño, bailamos, bailamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!